Hoy día te puse aquí en este mismo segmento a Marcos Rubio dándole una ona a Mallorca hablando de los cubanos y el asilo. Ya hay casos reportados por varios periodistas, Mario Pentón, Daniel Benítez y varias plataformas están informando de cubanos que llegaron regresando de Cuba al aeropuerto internacional de Miami y allí les retiraron su residencia que se fue concedida en concepto de refugio político y como ellos regresaron al país del que supuestamente escaparon por persecución bueno, pues usted pierde su amparo. Hay una cantidad de gente que si eso no puede ser que cómo va a ser pero y que entonces, bueno señor, usted tiene la opción de regresarse. A usted no le gustan las leyes norteamericanas de inmigración a usted no le gustan las leyes del asilo político a nivel mundial bueno, pues no salga de su cloaca, quédese allí quédese allí y haga el cambio para los suyos allí. Mira, estos balseros también se hundieron el fin de semana pretendían llegar a las costas de Florida y su embarcación sobró en medio del mar por suerte ahí estaban los remolcadores estos, los guardacostas estos americanos y bueno, los salvaron. No hubo que lamentar vidas en este caso pero sigue llegando la gente, siguen las caravanas por la frontera es importante que usted sepa, hermano toda esa gente que está en Tik Tok tirada contra Marcos Rubio tirada contra inmigración tirada y ustedes no eran los que estaban pidiendo quedarse en Estados Unidos ustedes no eran los que estaban pidiendo un parol ustedes no eran los que decían que en Cuba hay una dictadura ustedes no son los que cambiaron el discurso de no vamos a hablar de política hablamos de política todo el tiempo sin parar y sin respirar bueno, pues entonces ante este escenario que estamos viendo la política norteamericana es clara si usted recibe un asilo político usted no puede regresar al lugar de donde escapó ni por un tercer país ni por un cuarto país ni por ningún lugar así de sencillo ¿dónde está el problema? yo no veo el problema si te están complaciendo te están dando la posibilidad de venir y quedarte aquí tener un estatus poder trabajar poder salir adelante y poder reclamar a tu familia reclamar a tu familia ¿dónde está el problema? tú no era el que decía en el Versailles el otro día yo no voy a ir a Cuba a nosotros no nos interesa al año y un día volver a Cuba a nosotros no nos interesa entonces si no te interesa si tú lo gritaste que haces ahora molesto preocupado o atormentado con esto está clara señores la ley de asilo está clara y no es Estados Unidos es a nivel mundial si yo te recibo en mi casa si yo te doy amparo en mi casa si yo te permito quedarte en mi casa te doy comida te doy dinero te doy zapatos te doy techo te doy todo yo estoy en condiciones de ponerte las restricciones que yo quiera si no no hubiera venido a mi casa es sencillo quédate en la tuya tú quieres hacer lo que te da la gana quédate en la tuya no hay problema por el contrario creo que el regaño que le dio Marco Rubio a Mallorca lo puso a revisar lo que tendría que revisar yo vi que salió Ramón Saúl Sánchez que siempre ha sido muy pro viajes a Cuba a decir que la familia cubana que para destruir la familia cubana ya está la dictadura Ramón Saúl la familia cubana no necesita limosna si la familia cubana necesitara la limosna ya sería libre 64 años de limosnero 64 años esperando lo que cae del cielo como los pichones en el nido con la boca abierta ya los habría liberado yo lamento mucho que Ramón Saúl Sánchez tome esta postura contra Marco Rubio cuando hasta el otro día cuando pensaban deportar a Ramón Saúl Sánchez mucha gente se volcó a impedir que él fuera deportado yo no veo aquí un problema si usted escapa usted no puede volver ah si usted viene por reclamación familiar y usted tiene otro nivel de estatus usted va a poder volver si usted viene por el parol humanitario y está dos años de visa de trabajo aquí como dice el parol humanitario usted va a poder volver después de los dos años claro que sí ahora la ley de ajuste cubano tiene un trasfondo político y también se puede aplicar estas mismas medidas del asilo todo depende del oficial de inmigración que te toque tú piénsalo recuerda tu travesía y dime si vale la pena hacer todo eso para regresar al año y un día al lugar de donde escapaste extrañas a mamá extrañas a papá extrañas a nene tráelos para acá tú quieres mucho a los que quedaron detrás que no pudieron irse contigo reclámalos rescátalos tienes los mecanismos para hacerlo Estados Unidos te da la posibilidad aún siendo tú un tipo que depende de lo que alguien te pueda dar tú tienes la posibilidad de rescatar a los tuyos ¿qué más quieres coño? lo único que no puedes hacer es regresar al lugar de donde escapaste tú sabes cuál es ese lugar bueno vamos a hacer